La oportunidad sobre todo de gozar de este momento, después de mucho tiempo reuniéndome con el doctor Juan Carillo, con quien compartimos en bastantes espacios, oportunidades y el reconocimiento, el agradecimiento a él por haber aceptado esta invitación, de compartir junto con los colegas quienes el día de hoy nos están acompañando. Va a ser importante la participación. Sabemos, Juan, que el tema de la investigación a nivel de maestros, sobre todo aquellos que son de mi generación, ha sido complicada. Te comentaba, en aquellos momentos donde nos encontrábamos para sistematizar y hacer las cosas más fáciles para nosotros, bueno, pues lo complicábamos porque no teníamos esas capacidades, competencias. Y ahora nos brinda las oportunidades y creo que se presentan en diferentes perspectivas de acuerdo al currículo nacional. Yo creo que es una buena posibilidad de ahora sí tener muchos investigadores, Juan. Entonces, yo creo que escucharte a ti va a ser una buena oportunidad, sobre todo entendiendo que las tecnologías tú las has llevado de la mano. Ahora vienes trabajando en procesos de innovación en instituciones como el FONDED. Yo creo que eso también nos lleva a nosotros a tener a un maestro de lujo en este tema y yo agradezco realmente. Yo te doy la bienvenida a nuestra tierra y en esta oportunidad, pues, a este evento que se está organizando viernes a viernes, ¿no? Los viernes de ciencia. Muchas gracias, Pati, a los especialistas del UGEL por asumir este reto que creo que es fundamental. A todos ellos un abrazo fuerte y a seguir pensando que sí se puede, ¿no? Yo les decía en algún momento, creo que a personas que a veces los veíamos inalcanzables, difícilmente los podíamos tener presente. Ahora con la virtualidad los tenemos cerquita nomás. Yo por eso me siento muy contento y feliz y sobre todo entendiendo que Juan lo hace con toda la voluntad y el cariño y el deseo siempre de compartir. Muchas gracias, Juan, y bienvenido nuevamente acá a Cicuani, a la UGEL Canchis, a través de la virtualidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Rubén. A continuación vamos a tener a nuestro jefe de área, el profesor Mauro Ronald Ramos Valdivia, que nos va a dar algunas palabras. Adelante, profesor Mauro. Muchas gracias, maestro Juan Cadillo. Qué gusto poderlo volver a ver en esta interconexión que se hace con la virtual. Usted que es un apasionado, implica las TICs. La verdad que una felicitación enorme y pues bienvenido a la UGEL Canchis. Sabemos que su ponencia en día de hoy va a ser muy fructífera y va negativa y sobre todo nos va a permitir a nosotros conocer todo su trabajo que viene realizando. Desde ya pues agradecerle nuestra gratitud enorme. Siempre cuente que la UGEL Canchis va a estar atento a su profesionalismo y sobre todo pues que nos permita ampliar nuestro horizonte en lo que implica el mundo digital. Muchísimas gracias y adelante, maestro. Gracias, profesor Mauro. A continuación, la profesora Marinela Palomino Chambi, especialista de la UGEL Canchis, tendrá bien presentar a nuestro ponente, el doctor Juan Raúl Cadillo León. Adelante, profesora Marinela. Muy buenas tardes, doctor Juan. Bueno, ahora nos conocemos a través de la distancia. Bueno, a mí me ha tocado hacer su presentación, que lo hago realmente con bastante honor y cariño. Gracias por todo lo que usted ha recorrido durante estos años. Bueno, el doctor Juan Raúl Cadillo León es doctor en educación e ingeniero de sistemas, docente de la región ANCACH, con 24 años de experiencia. Ganador del premio nacional de cultura 2018, considerado como uno de los 50 mejores profesores del mundo, ¿no? Según de Global Teacher Prize en el 2017. El Ministerio de Educación también le ha otorgado la condecoración de las palmas magisteriales en el grado de maestro en el año 2015. Ha sido ganador de varios premios nacionales, también internacionales, como ya hemos mencionado, en el área educativa, ¿no? Ha ganado también los premios de innovación educativa de Fundación Telefónica, el 2010, el 2011. Ganador del premio Maestro que deja o ella en el 2014. Ganador de la buena escuela en el 2016. También ha participado en el concurso iberoamericano de incorporación de las tecnologías para la organización de las escuelas, ¿no? En el 2017. Y otros premios que ha conseguido, ¿no? Y bueno, como ya lo dijo la profesora Patricia, el maestro en estos momentos es presidente del Fondo Nacional de Desarrollo de Educación Peruana y asimismo es asesor de Fundación Telefónica. Con ustedes, el profesor Juan Cadillo. Es un honor presentarlo a usted y le dejo con la aposta para poder iniciar este trabajo de esta tarde. Muchas gracias por las palabras. En realidad, se honra por dirigirme a ustedes, queridos maestros y maestras. Agradezco al profesor Rubén Centeno por la oportunidad y a todos los especialistas por esta convocatoria. Y empecemos, pues, el trabajo porque el tiempo es muy valioso. Así que voy a tratar de compartir toda mi pantalla. Creo que ya está. Sí, sí se ve perfectamente, doctor Cadillo. Y pedirles a todos, sí, perfectamente. Antes de que empiece, doctor Juan, pedirles a todos, por favor, que apaguen las cámaras para que no interfiera mucho en su exposición. Muchísimas gracias. Adelante, doctor Juan. Gracias. Bueno, el tema que vamos a trabajar hoy día y quiero contarles es el de residentes y visitantes digitales. Este es un tema muy importante porque rompe un paradigma. Un paradigma muy importante que casi todos en los últimos años hemos venido manejando, que es el de los nativos digitales. Y vamos a ver por qué este paradigma es importante ir revisándolo. A principios del 2000, un investigador muy conocido en el área de la tecnología, Mark Brinsky, nos hablaba o fue construyendo una metáfora, la metáfora de los nativos y los migrantes digitales. Y para considerarse nativos o migrante digital, básicamente lo que se revisaba era el tiempo o la fecha de nacimiento. Entonces, la fecha de nacimiento era este elemento que permitía diferenciar o segmentar entre las personas que eran nativos digitales. Y pues muchos de nosotros lo que somos, los migrantes digitales, según esta, esta alegoría que hace, que hace Prensky. Y fija como fecha importante para considerarlo a los que son nativos digitales al año de 1990. Él dice que los que han nacido antes de 1990 se denominan migrantes o inmigrantes digitales. Y mientras los que han nacido a partir de 1990 se les denomina nativos digitales. Pero aún, incluso, luego de esta alegoría, de esta metáfora, ha habido personas que han ido clasificando a las personas en subgrupos también, de tal manera que han aparecido términos como, por ejemplo, este de ser baby boomers. Aquellas personas, un poco de mayor edad, nacidas entre 1945 y 1964, que tienen la característica de que son ya adultos y que en su adultez empezaron a conocer y usar la tecnología. Luego viene otra generación denominada la generación X, entre 1965 y 1990, que es el que nacieron entre estas fechas, donde su infancia ha sido analógica, pero ya su juventud y su adultez viene a ser ya dominada por la tecnología. Y ya en el campo de los nativos digitales vamos a tener la generación Y y los millennials. Esto también es muy importante considerar dentro del millennium aquellas personas que ya tienen un uso o un trabajo mucho más activo generando riqueza en la sociedad. Entonces, estas personas que por lo general llevan los 30 años y menos, se caracterizan porque nacieron ya rodeados de varias de las tecnologías y también fundamentalmente y ya nacieron con el internet, mientras que tenemos a la generación Z que vendrían a ser los casi adolescentes o menos de 20 años, donde su vida es completamente manejada a través de los elementos digitales y este dispositivo que es el dispositivo móvil, que es su principal medio de comunicación, así como las redes sociales. Entonces, lo que Mark Prensky trata de hacer es que hay una diferencia muy importante en función de la edad. Pero cuando revisamos bien esta característica y esta analogía que hace Prensky, pues resulta que empezamos a tener varios problemas, porque en vez de ayudar a las personas a reconocer que existe debilidades o cierta necesidad de formación, se convierte más en un paradigma, vamos a decir así, que busca o desautoriza por lo general a las personas adultas. Entonces, este concepto de repente ha calado mucho en varios maestros, cuando por ejemplo a veces hablamos de utilizar antes de marzo de este año, cuando hablamos de repente del uso de las tecnologías, por lo general los maestros no se sentían con la preparación o con la capacidad suficiente para poder justamente manejar la tecnología, porque por lo general se dice que los adultos no manejan o no tienen la capacidad similar a los niños o a los jóvenes para manejar la tecnología. Muchas veces nos creemos este concepto de que efectivamente los adultos no pueden manejar tan bien la tecnología como los adolescentes. Pero cuando nosotros nos podemos pensar un poco más, vamos a ir viendo que, en realidad, ¿quién tiene mayor fluidez, por ejemplo, en el uso de la tecnología? Un, como dice ahí en la lámina, un joven que utiliza videojuegos, o una persona adulta que desarrolle esos videojuegos. ¿Quién tiene mayor dominio de la tecnología? Y al ver que, o contestar a esta pregunta, en realidad, el que tiene mayor dominio de la tecnología es el adulto, que no solo juega a este videojuego, sino también a la vez tiene la capacidad de poder programar, de manejar de una manera mucho más capaz la tecnología. Entonces, empieza a haber una idea de que lo que decía Mark Frensky no era lo adecuado. O sea, que si bien es cierto que puede haber diferencias con respecto al uso de la tecnología, no necesariamente tenemos que verlo como un elemento que nos desautoriza, sino que, al contrario, tenemos que verlo como un elemento donde nosotros tenemos que marcar, marcar un hito o marcar determinados elementos que nos permitan a nosotros también manejar la tecnología de acuerdo a las necesidades. Entonces, mamá, a ver, por favor, los micrófonos. Voy a silenciar a todos, doctor Juan, y por favor habilita su micrófono. Gracias. Ya. Ya, ya puedo habilitarlo, por favor. Bueno, entonces, lo que les estaba contando era la necesidad y la importancia de que nosotros tenemos que ir viendo este problema, que es un problema más comunicacional. Y cuando nosotros revisamos o nos enfrentamos ya en este 2020 al uso de la tecnología y a la necesidad de poder apoyar a nuestros estudiantes en el uso de la tecnología, vamos a ver que en realidad el estudiante no nos pide un dominio tan igual como el que tiene de manera operativa sobre los dispositivos electrónicos, sino lo que nos está pidiendo es la posibilidad de cómo puede ser efectiva el uso de los recursos, por ejemplo, informacionales. Por lo general, nosotros pensamos que el chico que tiene su celular, que lo opera, que graba videos, que sube a internet los videos, que evita determinados elementos, ya domina muy bien la tecnología. Pero en realidad el dominio no es tan amplio como uno debe esperar, sino que existen enormes lagunas en el estudiante para justamente manejar la información. Entonces lo que debemos hacer o lo que debemos buscar nosotros es en función de la experiencia poder enseñar al estudiante a poder obtener la información, saber procesar la información y esa información tiene que también servirnos para tomar decisiones. Entonces en ese campo, por nuestra experiencia como maestros, por la vida y por la adultez que nosotros tenemos, tenemos una mayor ventaja que los estudiantes. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es justamente enseñarle al niño a contextualizar la información, a interpretar la información, a seleccionar la información, a ampliar la información. Porque, supongamos, todos muy bien saben, existe lo que ahora denominamos los fake news, que vienen a ser los fake news noticias falsas. Entonces un adulto, por la propia experiencia, va reconociendo estas noticias falsas. Pero muchas veces los adolescentes y personas quienes tienen ese criterio no tienen esa habilidad de poder detectar qué información es falsa y qué información es verdadera. Así surge esta pregunta, ¿no? ¿Todos los nativos realmente son nativos digitales? Y la respuesta es no. No todos los nativos son realmente nativos digitales. Es decir, muy pocos nativos digitales son realmente nativos digitales. ¿Qué significa? Que saben operar la tecnología, saben operar los dispositivos, pero también saben desempeñarse con respecto a la información. Saben procesar la información, saben cómo poder ampliarla, saben cómo poder discernir sobre esa información que reciben. Entonces, estas son habilidades superiores que superan el derecho de saber operar un dispositivo o una máquina. Entonces, acá vamos a citar a la señora Ray, que nos dice, los menores son poco competentes utilizando las TIC en ámbitos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no se ha trabajado con ellas en la escuela. Entonces, por lo general, estamos ante un elemento que es la sobreinformación. Pero como nosotros a veces nos dedicamos mucho solo al ámbito más académico, de repente de poder enseñar algunas capacidades, habilidades en el marco de nuestro currículo, a veces nos olvidamos o pensamos que los estudiantes, ya por el hecho de saber utilizar el dispositivo, pues van a saber procesar, van a saber filtrar información, van a saber buscar esa información en internet por el simple hecho de que simplemente googlean algo. Entonces, esto no es así. Lo que demandan nuestros estudiantes y lo que necesitan es enseñarles estas habilidades para sortear sobre la información. Pero no solo es el sorteo sobre la información, sino también requerimos habilidades de comunicación y de colaboración. Estas habilidades de comunicación y colaboración que son importantes en las vidas, en la vida social. A veces nosotros en la propia escuela hemos restringido estas habilidades y simplemente nos dedicamos a poder, entre comillas, facilitar determinada información para que la memoricen nuestros estudiantes. Entonces, acá tenemos un grave inconveniente que ya no es económico, vamos a decir, tratar de memorizar la información. ¿Por qué no es económico? Porque existe tanta información que al final la olvidamos. No podemos retener toda esa información. Entonces, nosotros vemos que cuando uno agarra su celular, o agarra una computadora, busca en el navegador, por ejemplo selecciona Chrome, y explora a través de Google y encuentra la información que necesita, la información. Pero esa información que necesita es básicamente un conjunto de datos para hacer algo. Pero ese conjunto de datos tienen que ser procesados. Y es por eso que nosotros hablamos de la interpretación de la información, de la ampliación de la información, de la contextualización de la información. Entonces, estas son habilidades que están relacionadas con la información, pero a la vez están relacionadas con la comunicación y la colaboración. ¿En qué sentido? Porque mucha de la información que realmente necesitamos para su interpretación y contextualización, no necesariamente la vamos a encontrar en el internet, sino que la vamos a conseguir cuando nosotros nos comunicamos con otra persona. Vamos a decir algo así. Como por ejemplo, uno está desarrollando determinados elementos de la historia, del área de matemático, del área de comunicación. Tú puedes entrar al internet y buscar sobre ese determinado tema. Pero ese determinado tema a veces resulta tan complejo que tú, en función de tu conocimiento, no lo puedes hacer risar. Es decir, si tú quisieras de repente enseñar sobre determinado algoritmo matemático, y no lo entiendes muy bien, pese a ser un profesor de matemática. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No simplemente nos dedicamos a revisar una y otra vez. Lo más sencillo, pero el tiempo, para economizar el tiempo, lo que hacemos es llamar a otro colega y pedirle o visitar a ese colega. Bueno, en este momento no lo podemos hacer, pero por lo general en regularidad. Nosotros nos comunicamos por teléfono, ahora por videoconferencia, o de manera presencial, y este colega lo que hace es explicarnos. Y a veces tú puedes haber experienciado varios días o horas en tratar de entender y no lo has hecho porque no tenía la habilidad suficiente, pero con esa persona que te explica rápidamente en 10 minutos o 15 minutos, ya entiendes y puedes avanzar. Entonces, eso es lo importante de las habilidades comunicativas y de las habilidades comunitarias. Entonces, eso también es muy importante y es extendido a través de estos medios. Este medio, por ejemplo, de repente algunos se están preguntando qué es un nativo, qué es un migrante digital, qué viene a ser un residente digital. Entonces, a veces por más que lo entendemos, tú diré, por más que lo leemos, no lo entendemos, pero en una actividad de media hora podemos encontrar muchos elementos, muchos conceptos que nos van a ser útiles. Entonces, ahí lo importante y lo relevante de ir cambiando nuestros paradigmas y de entender por qué es importante no solo el manejo en el ámbito de la tecnología dura, del hardware y de las aplicaciones, sino también de los elementos de procesamiento, de la información, de las habilidades comunicativas y de colaboración. Entonces, afortunadamente, pues hay una corriente que dice que lo que decía Prensky ya no era lo correcto. Entonces, ahí surge un investigador de la Universidad de Oxford llamado David Wade en el 2014 y su grupo de estudio, indican que en realidad la edad no es un elemento que divide a las personas con respecto al manejo que hacen de la tecnología, sino que es importante entender que los sujetos pueden conectarse y desconectarse, pero a la vez no entender esta conexión o esta desconexión como un elemento de clasificación, sino que debemos considerarlo como un continuo, donde en nuestra vida nosotros podemos ser residentes, es decir, personas que viven en la tecnología, y por ratos podemos ser visitantes digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos conectamos tanto, que no hacemos tanto uso de la tecnología. Pero a la vez hay que entender este concepto, cuanto más nos acercamos hacia el concepto de residentes, nos hacemos más visibles en la red. ¿Qué significa? Que cuanto más interaccionamos con las redes sociales, con los diferentes dispositivos, intercambiamos información, más huellas dejamos en la red. En cambio, si hacemos todo lo contrario, no nos conectamos, no usamos tanto de tecnología, pues entonces menos huellas vamos a dejar en la red. Entonces, una misma persona puede ser residente o visitante digital. Entonces no es como lo que decía Prensky, o eres migrante o eres nativo, sino lo que dice la ley es que una persona, en realidad, en varios aspectos de su vida, va a ser residente y en otros aspectos de su vida va a ser visitante. ¿Y cuáles son esas características para nosotros ir identificándonos? Si en realidad somos residentes o visitantes digitales y si nuestros estudiantes en qué categoría están, vamos a ver algunas características. Por ejemplo, el ser residente implica, por lo menos, estar siempre conectado, por lo menos en esa área. ¿Qué significaría, por ejemplo, estar siempre conectado en nuestro trabajo? Nosotros, por desarrollar, por ejemplo, la educación a distancia, por lo general estamos siempre conectados. Nosotros desarrollamos actividades de retroalimentación a nuestros estudiantes vía WhatsApp, otros utilizan Facebook, otros tienen su aula virtual, otros utilizan otros medios de comunicación. A la vez hay profesores que han elaborado sus blogs, hay profesores que están desarrollando videos en YouTube, etc. Entonces, por lo general, siempre se están visibilizando en las redes. Entonces, o se podría decir que están siempre conectados, pero habría que analizar también para qué están conectados. Entonces, si hacemos esta revisión, de repente estamos conectados para cumplir nuestra función de centro. Pero en nuestra vida familiar no necesariamente estamos conectados. Entonces, hay maestros que están haciendo muchas actividades para sus estudiantes, grabando videos, subiendo los videos. Pero eso es una vida profesional. Pero en su vida personal, si yo quisiera conocer, por ejemplo, la vida de alguno de ustedes, como por ejemplo, acá la profesora Patti, de repente voy a conocer las interacciones y la vida profesional de la profesora Patti. Pero cuando hago un análisis mucho más riguroso, no voy a encontrar muchas cosas de su vida personal. Entonces, se podría decir que la profesora Patti es residente, está siempre conectada para cumplir actividades de su vida profesional. Pero en cambio, se corta. Es una persona visitante en el caso de la vida personal. También hay que reconocer que para nuestras actividades de residencia, guardamos nuestro material en la nube. También nos sentimos cómodos gestionando nuestra identidad, esa identidad que vamos construyendo en la red. También resolvemos tareas en línea con respecto a esas actividades en las cuales nos desenvolvemos. Y vemos a las redes y al trabajo en grupo como un elemento importante en nuestra vida, o en esa área de nuestra vida. En el caso ya de los visitantes, son aquellas personas que conectan esos facetas de su vida muy poco. Guardan esos facetas de su vida, por lo general, de manera privada. Eso implicaría la computadora o el USB. No se preocupan, por ejemplo, en ese ámbito de su vida, por las redes sociales. Son relativamente anónimos con respecto a esos aspectos de su vida. También se guían por los usos concretos de las herramientas y las plataformas. Y se sienten usuarios y no miembros de una red. Y también nos hemos inventado ya esta categoría, el ser turistas. Son aquellas personas que nunca o casi nunca se conectan, no tienen correo, de repente tampoco ordenador, ni piensan que lo necesitan. Y alguien les puede haber mostrado algún recurso de la red, pero ellos lo consideran como innecesario. Entonces, a ver, piensen ustedes, queridos maestros y maestras, en qué aspectos o qué facetas de su vida son visitantes y qué facetas de su vida son residentes. Así, cuando ya hacemos este análisis, vamos a encontrar un cuadrante donde a la mano izquierda tenemos a los visitantes y a la mano derecha a los residentes, pero con respecto a nuestro ámbito personal o al ámbito institucional. Entonces, efectivamente, hay muchos profesores que ya se han vuelto residentes plenos, que utilizan la tecnología cada vez mejor, tienen sus conferencias virtuales, utilizan las redes sociales, suben contenido a YouTube, suben contenido a otras redes sociales. Hay maestros incluso que están utilizando Instagram para trabajar con sus estudiantes, están utilizando Facebook para utilizar con sus estudiantes, están promocionando una red social que de repente algunos han escuchado, que es TikTok, por ejemplo, que es una red social donde se producen videos cortos. Entonces, esta persona, este maestro, está manejando bien la tecnología, pero además maneja estas habilidades que están en el currículum nacional, más la capacidad de procesar la información, de saber comunicar y de saber colaborar. Entonces, este maestro es un maestro ideal que tiene la facilidad de contactarse con estudiantes residentes, con estudiantes visitantes y con estudiantes turistas. Y los puede ir tanto en el manejo de la tecnología, o sea, empoderarlos en el manejo de la tecnología, como también poder ayudarlos a procesar la información. Un poco ya del retroceso, vamos a encontrar a los visitantes, aquellos maestros, pues, que en los últimos meses empiezan a dominar la tecnología, tienen todavía algunas debilidades, algunas dudas, pero donde no debe haber debilidades y dudas es en el manejo del público nacional y en las habilidades para gestionar la información, es decir, la capacidad de reflexionar, la capacidad de procesar la información, la capacidad de tomar esa información para tomar decisiones, para enseñar al estudiante a tomar decisiones. Entonces, ¿qué pasará con este maestro visitante cuando se enfrente con un estudiante residente, con un estudiante que le gusta la tecnología? Pues, no hay problema, como les decía. Por respecto a este tipo de estudiantes, el estudiante no nos está reclamando que dominemos como él la tecnología, pero sí tenemos que guiarlo. Por ejemplo, enseñarles dónde buscar la información confiable. Por lo general, los chicos buscan, colocan un término y buscan dentro de los tres, cuatro primeros, las primeras apariciones, las primeras entradas, las primeras apariciones. Pero eso no debería ser así. Por ejemplo, el estudiante, lo que debe hacer es evaluar esa información y determinar quién escribió la información, si esta información es actualizada, si el que escribió la información tiene algún interés, si es que el que escribió la información, en realidad es experto en la materia, en ese campo donde está escribiendo. Entonces, por ejemplo, estos elementos, si tú no les enseñas a los estudiantes, siempre los estudiantes lo que van a hacer es entran al navegador, en el buscador, ponen la palabra, los términos necesarios, cogen de las primeras apariciones y listo. Entonces, nosotros debemos ayudar al estudiante a desarrollar esas habilidades con respecto a la información. Por ejemplo, también va a haber habilidades con respecto a la comunicación, cómo manejar la información, cómo manejar el lenguaje, también entender los contextos comunicativos. No es lo mismo una persona que pueda vivir en Sikwani o en el Cusco versus una persona, cómo se desenvuelve comunicativamente la persona en el norte o en otros países. Hay códigos comunicativos que van variando de acuerdo a las realidades. Entonces, si la persona no conoce estas diferencias, a veces puede pasar sin sabores o no entender a las otras personas, no poder manejarse en esos contextos, en esos contextos presenciales, en esos contextos virtuales. Asimismo, ya si el profesor se enfrenta, pues, a un estudiante visitante, tendrá la misión de mejorar su manejo de tecnología, pero a la vez también guiar al estudiante en el manejo de la información, de la comunicación y de la colaboración, como hemos dicho hace un rato. Ahora, también puede ser que el maestro visitante se encuentre con un estudiante turista, un estudiante que no ha tenido acceso a la tecnología. Entonces, el camino va a ser enseñarle a manejar la tecnología y también enseñarle a manejar la información. Pero ya ha pasado este tiempo, donde nosotros hemos empezado a utilizar la tecnología para responder a las necesidades de nuestros estudiantes, ya no debemos tener maestros turistas. Aquellos maestros que no usan la tecnología o que no la quieren usar o que no les importa. Entonces, ya por eso está tachado, con la esperanza de no encontrar maestros, que ya sean maestros turistas, que no les interese la tecnología, porque ya hemos entrado en un espacio donde la tecnología se vuelve un elemento muy importante. Así, en esta lámina vamos a encontrar que en realidad nuestras experiencias van a ser diversas. Vemos lo personal, lo institucional, con la parte de residencia. Cuanto nosotros ya empezamos a utilizar, por ejemplo, Skype o esta red social como Zoom, como Meet, para lograr comunicarnos en nuestro trabajo. Ya tenemos sesiones con nuestros colegas de coordinación, de trabajo en equipo, de trabajo en grupo. Entonces, podríamos decir que somos institucionalmente maestros residentes. De repente también empezamos a utilizar YouTube o empezamos a producir nuestros videos. Entonces, nos encontraríamos en un plano de la residencia. Como también, ya en el área personal, podemos utilizar, por ejemplo, esta red social para aprender menos cosas. Entonces, estaríamos en un plano también de visitante, en el área personal, ¿no? Podemos utilizar de vez en cuando cobre electrónico. Entonces, en realidad se va graduando en función de lo que vamos haciendo tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida institucional. Hay maestros y maestras que últimamente, por ejemplo, están usando también mucho Facebook para lograr comunicarse, para enviar mensajes, incluso para colocar parte de su trabajo. Y no solo ya lo utilizan en su trabajo, sino también lo utilizan en su vida personal. Les gusta subir fotografías, les gusta mostrar cómo comparte con su familia, les gusta mostrar sus sentimientos, no solo en Facebook, sino en otras redes sociales. Entonces, estaríamos con una persona en su vida personal y es un residente digital. Pero también puede haber personas que cuiden mucho este aspecto de mostrarse, mostrar mucho su vida personal en las redes sociales. Entonces, vamos a encontrar que se encontrarían al otro lado de ser visitantes en el área personal. Como también puede haber todavía algunas organizaciones en el área institucional y que son visitantes. Entonces, en realidad, lo que nosotros tenemos que ver es que no es malo no ser visitante como tampoco equilibrio. ¿Y cuándo vamos a encontrar ese equilibrio? ¿Cómo hacer para que la persona encuentre ese equilibrio? Porque al final, las personas somos las que tenemos que decidir qué parte de nuestra vida se debe exponer en función de cuáles son nuestros objetivos. Por ello, es muy importante para que nuestros estudiantes informadamente tomen esta decisión de ser visitantes o residentes, necesitamos desarrollar esta competencia 28. Podemos criticar la competencia 28 que puede estar incompleta, es verdad, y después miramos elementos que por la época en que se formuló ya se ha avanzado, pero podemos reconocer por lo menos que es importante que nuestros estudiantes sepan personalizar sus entornos virtuales, sepan gestionar la información de su entorno virtual, puedan interactuar en los entornos virtuales y crear objetos virtuales en diferentes formatos. Entonces, cuando vemos estas cuatro capacidades que tiene la competencia 28, nos damos cuenta de que es lo que estamos hablando, que es manejar la información, manejar los dispositivos, aprender a comunicar, aprender a colaborar, y en medio de eso existen requerimientos de las otras competencias, que son la parte de investigación, de innovación, de comunicación en diferente, o utilizando diferentes formatos, etcétera. Como también aparece este elemento de creación de objetos virtuales que ya implica, pues, generar fotografías, por ejemplo, generar videos, pero también aprender a programar. esto, ¿por qué se ha colocado en la competencia 28? Es importante que nosotros entendamos que muchas de las aplicaciones y los dispositivos que nosotros estamos utilizando se han generado en una tarea tecnológica, una tarea de investigación tecnológica. Entonces, ¿dónde? En esta investigación y desarrollo tecnológico hay un ámbito que es la programación, el desarrollo de las aplicaciones para manipular los diferentes componentes de hardware, cámaras ortográficas, computadoras, celulares, satélites, cámaras de vigilancia, sistemas de monitoreo para esto, para esto de las enfermedades, sistemas de rastreo, de seguimiento, antivirus, aplicaciones que hacen funcionar nuestro celular en múltiples maneras, activan los sensores, desactivan los sensores, poder controlar nuestra casa, encender un sensor o poder encender el televisor, poder rastrearlo si nosotros salimos de nuestra casa, nos vamos de viaje, poder ver mediante el celular y teniendo una cámara dentro de nuestra casa, poder controlar si alguien no ingresa. Entonces, todos estos elementos van constituyendo nuestra vida diaria, pero a la vez van generando nuevos espacios, nuevas carreras y nuevos sistemas de producción. Entonces, estos nuevos sistemas de producción de generación de riqueza están relacionados con el manejo del hardware y del software. Y nosotros, como maestros, no apuntamos a utilizar de una manera mucho más dinámica y mucho más productiva la tecnología, entonces, ya estamos negando, negando una gran oportunidad a nuestros estudiantes de poder desenvolverse dentro de las carreras que son las carreras del siglo XXI. De repente, han escuchado por los múltiples seminarios que últimamente hay por todos los medios y redes sociales que actualmente estamos dentro de un proceso de transformación. Y este proceso de transformación implica el desarrollo de la robótica, implica el desarrollo de todos estos elementos tecnológicos. y entonces, si en nuestro país no empezamos a apuntar a conocer los elementos tecnológicos y a desarrollar o controlar a través del código, a través de la programación, estos dispositivos siempre vamos a adquirir todos estos elementos de fuera. Por lo tanto, estamos perdiendo una enorme oportunidad de generar nuestras propias subversiones y de generar riqueza. Ahora, ya entrando un poquito más de este concepto de nativo y residente digital, ya dándole un contexto atento al Currículum Nacional de Educación Básica, vamos a encontrar dos enfoques. El primer enfoque se denomina alfabetización digital. Cuando ustedes revisan el Currículum Nacional, van a encontrar que habla de este enfoque de alfabetización, le da casi una cara del Currículum Nacional, pero lamentablemente no aterriza más. Todavía el Ministerio de Educación no aterriza este enfoque de una manera que institucional, vamos a decir, con una orientación. Entonces, lo que se está haciendo por varios especialistas, incluido mi persona, es tratar de darle contenido a este enfoque de alfabetización digital. Y cuando entendemos el enfoque de alfabetización digital, este enfoque está dirigido a la información y ahí ha aparecido un nuevo término que espero que ustedes lo tengan ya en su mindset, en su cabeza, que es infoxicación. ¿Qué viene a ser la infoxicación? La infoxicación viene a ser la intoxicación por la información. Por lo general, por ejemplo, cuando uno revisa determinadas noticias o determinados elementos, por ejemplo, con la pandemia, se va a encontrar con mucha información. Información verdadera, información medianamente verdadera y mucha información falsa. Y cuando hablamos, por ejemplo, de un aspecto político en los últimos días, por ejemplo, que hemos sufrido, entonces vamos a encontrar opinión por acá, opinión por acá, opinión, 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 opinión. Y al final, cuando uno trata de entender lo que están diciendo, no nos alcanza el tiempo ni la vida para poder leer todo el contenido ni poder ver toda la información interesante. Entonces, en realidad, nuestro cerebro tiene que encontrar determinadas rutinas, determinados mecanismos para ir filtrando lo que le va a servir y lo que no le va a servir para tomar una decisión, para gestionar la información. Y para reflejar esto, es muy importante reconocer un trabajo de un investigador que se llama Crosshard. Crosshard hizo una investigación en el 2015 y sacó una premisa, una conclusión. En su informe dice que en el año de 1986, el 75% de los conocimientos necesarios para trabajar, una persona los tenía en su cabeza. Habla de 2015, dice, hoy ni siquiera llegamos al 10%. Si esto lo contextualizamos en el ámbito educativo para nosotros los maestros, nos damos cuenta que hace que de repente en el año 1986, 1990, hasta el 2000, ¿cuántos libros manejábamos para desarrollar nuestra clase? De repente teníamos una enciclopedia, dos enciclopedias, tres enciclopedias, el que más afortunado tenía su biblioteca, 20, 40, 50 o 100 libros y eso era lo que tenía para poder, y eso entre comillas era suficiente para poder desenvolverse dentro de sus autos. Actualmente, ¿cuánta información necesitamos para desarrollar algún tipo de actividad educativa? Entonces, no solo nos vamos a referir a los contenidos, sino también nos vamos a referir a las estrategias, a los modelos pedagógicos, a los ritmos de aprendizaje, a las actividades de evaluación, a las propias metodologías para generar un estudiante autónomo. Entonces, en realidad lo que era antes o podíamos envolvernos como educador en función de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, de nuestros libros que podíamos manejar, era suficiente. O sea, todo prácticamente lo teníamos en nuestra cabeza. Actualmente, pues, ritmos, mecanismos, currículo nacional, enfoques, formas de evaluación, autonomía, manejo de los dispositivos electrónicos. Entonces, en realidad nos damos cuenta de que necesitamos ir comprendiendo y aprendiendo rápidamente y filtrando la información y esa información la vamos interiorizando, pero hay mucha información que se pierde y por lo tanto no podemos manejar toda la información. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tener, pues, un enfoque de alfabetización digital. Es decir, cómo nosotros gestionamos rápidamente la información que necesitamos para resolver los problemas en ese momento. Y esto implica desarrollar desde las habilidades más básicas, que son esas habilidades instrumentales, ir hacia las habilidades de conocimiento avanzado, que implican seis verbos o cinco. Ajá, saber acceder a la información. Una vez que tienes la información, evaluar la información, que significa filtrar la información. Es decir, determinar si esta información te va a servir o no te va a servir y por qué te va a servir. Luego, en función de la información, construir nuevo conocimiento, poder tomar una decisión en función de ese conocimiento, pero una vez que tú has generado esa información no se debe perder, has generado un documento. Entonces, ese documento hay que almacenarlo, hay que guardarlo en nuestro computador, hay que guardarlo en la nube, pero acá también existe otro enorme problema. ¿Qué pasa con la información que nosotros vamos almacenando? Cuando ustedes se dan cuenta, cuando desarrollan algún tipo de actividad, de repente descargan 10, 15 o 20 documentos a su computadora, lo conocen, reconocen con sus habilidades de lectura, han podido leer, vamos a suponer en un día o en una tarde, rápidamente sacar la información, lo han contextualizado y lo han guardado. Pero pasa un par de meses o de repente incluso días y luego cuando necesitas esa información, te dices, bueno, me parece que ya esto lo he hecho, lo he solucionado, entonces ahora lo voy a buscar en mi computadora. Pero como tienes tantos archivos ahí en tu computadora que has generado, entonces surge otro problema, el de recuperar la información. Entonces, en realidad estamos ante la enorme cantidad de información, tenemos otro problema de saber recuperarla, entonces ahí, por ejemplo, es muy importante crear los portafolios, la clasificación de la información, formas de curar la información. Muchas veces vemos un contenido importante, interesante, que decimos, esta es la forma en que tengo que trabajar. y no lo supe guardar, entonces de repente pasan los días y no lo voy a poder encontrar, entonces en realidad necesitamos generar actividades y habilidades para poder almacenar la información de tal forma que luego la podamos recuperar y el sexto verbo es repartir la información, no está ahí, es saber distribuir la información. Entonces, actualmente en el mundo diario, este flujo de información es muy importante porque cualquier organización donde se va a tomar una decisión, el que tengas información retrasada, información no actualizada, puede llevarte a tomar malas decisiones y por lo tanto, si tú tomas una mala decisión en una organización por falta de información, información que puede existir en una organización, entonces te puede llevar a pérdidas, quiebra de las organizaciones, en el caso estatal, pues de repente a problemas jurídicos, problemas administrativos. Entonces, vamos a ir viendo que la competencia 28 ya nos va orientando con respecto a los procesos para gestionar la información y para pasar de ser visitante a residente. Es obvio que lo que estoy diciendo es una decisión, ¿no? Entonces, hay que formar estas habilidades para que el estudiante pueda decidir qué parte de su vida se convierte en residente y qué parte de su vida va a ser de visitante. Así, la primera habilidad que nosotros debemos ir considerando es acceder a la información. Entonces, al acceder a la información, lo que tenemos que hacer es aprender a navegar, a buscar la información, a filtrar la información, también los datos y el contenido. Y ahí hay algunos símbolos como por ejemplo poder utilizar el navegador, el buscador, a ver páginas donde podemos acceder a esa información. El siguiente elemento es la de evaluar a la información. En este caso es ser críticos con las fuentes de información. Entonces, acá con respecto a los aspectos críticos o cómo criticar la información, muchas veces tenemos que enseñar a nuestros estudiantes por su propia habilidad, ellos entre comillas dicen, bueno, busco la primera página, encuentro sobre la independencia del Perú. Y sobre la independencia del Perú más o menos dicen estas cosas, a ver, voy a revisar una segunda página y dice casi lo mismo y la tercera, entonces, por conclusión, todos dicen lo mismo. Entonces, ¿para qué me voy a esforzar en seguir buscando? Si las tres primeras dicen lo mismo. Entonces, cojo eso, control C, control B y eso es lo que supuestamente me han pedido que busque. Pero en realidad, el estudiante tiene que ver para qué requiere la información. Y entonces, al ver para qué requiere y en qué calidad necesita esa información, es que se va a plantear sus necesidades de información. Entonces, en función de estas necesidades de información, el estudiante puede preguntarse, bueno, pero en el proceso histórico, de repente, ¿cómo actuó San Martín con respecto, el libertador San Martín, con respecto a estos elementos que actualmente en mi sociedad son muy importantes? Por ejemplo, ¿cómo yo corto con una sociedad colonial? ¿Cómo yo corto con un conjunto de elementos económicos? Entonces, al hablar ya de cosas un poco más complejas para sentar el precedente, entonces, el estudiante no simplemente tendrá que revisar eso, sino que tendrá que revisar otras fuentes. Ahora, la cuestión es qué fuentes debe revisar. Entonces, para revisar, tiene que revisar libros, tiene que revisar fuentes autorizadas. Entonces, van a aparecer fuentes como las bases de datos, como Scopus, como otro tipo de fuentes que le van a ser relevantes al estudiante donde va a encontrar información mucho más certera. Es obvio que esto va a depender de la forma en que nosotros planteemos esos retos de búsqueda de información a nuestros estudiantes. Simplemente son actividades mecánicas donde hay que repetir cifras, hay que repetir nombres, pues en realidad no necesitamos estas fuentes de información. El siguiente elemento es construir la información. Entonces, por lo general nosotros cuando construimos información, a veces solo nos confiamos en la lectura, pero no es solo la lectura, sino también existen elementos como la observación. Tú ves un fenómeno y por lo tanto para comprobar si ese fenómeno es como tú lo has visto o simplemente en una tergiversación de tus sentidos, pues tienes que ir a consultar a las fuentes. Así mismo puedes utilizar información para elaborar encuestas y para validar, por ejemplo, las opiniones de las personas con respecto a determinado elemento científico, como también podría ser para experimentar esa campo de elementos que te guíen para poder investigar, también para poder analizar, para poder entrevistar y podemos ver múltiples estrategias en las cuales nosotros requerimos la construcción de la información, pero esa información no es simplemente el hecho de hacer un resumen. Entonces, ahí tenemos algunos elementos tecnológicos para presentar la información formal. El Office Canva es un sistema que nos permite hacer infografía, por ejemplo. El propio Simap Tools para crear mapas conceptuales o también el Pixton para crear videos que ilustren lo que estamos pensando y también hay una lámina que está en este de conmemorado que es el Google Science. El Google Science es una aplicación que convierte mi celular en un laboratorio. Si ustedes ahí buscan y exploran un poquito este concepto de cómo convertir un celular en un laboratorio, pueden investigar con Google Science, Google Science, ¿no? Lo traducen por favor en español o en inglés. Como les contaba también, una vez este procesamiento, esta toma de decisiones, existe el elemento de almacenamiento. Entonces, con respecto al almacenamiento, pues tenemos últimamente nos confiamos ya en elementos de la nube, como Drive, OneDrive, Dropbox, también almacenamos información en las propias redes sociales, ¿no? Nuestros videos en YouTube, también nuestras fotografías, en las múltiples aplicaciones que ahora hay para guardar fotografías. Ahora, cuando nosotros vamos viendo la alfabetización digital y todas estas habilidades, en realidad nos vamos a ir dando cuenta que va a haber niveles de madurez donde a un niño, por ejemplo, en jardín o los primeros grados, primeros, segundo grado de primaria, no va a ser las mismas exigencias que un estudiante sexto grado, que un estudiante de quinto año secundario. Entonces, nos vamos a encontrar o vamos a tener que ver que existen tres procesos. El primero es obtener información, el segundo es procesar la información y el tercero es almacenar y distribuir la información. Así, en un primer, en un nivel más básico, enseñaremos a nuestro estudiante a buscar información en un contexto muy limitado. Por ejemplo, en una hoja, el chico tendrá que buscar las imágenes, tendrá que saber buscar el título, tendrá que saber buscar una palabra, tendrá que saber buscar un nombre. ¿Sí? Entonces, en este proceso, pues, ¿dónde encuentra eso? De repente, entonces, lo que va a hacer es donde encontramos a los héroes. El niño sabrá que tiene que ir a su biblioteca, que tendrá que buscar de repente el libro por el color en caso de educación inicial, o de repente por algún tipo de dibujo que le dice este libro es mi historia, este libro es de los animales, entonces, ya sabe a dónde dirige. Lo segundo es que tendrá que aprender a leer, buscar el título, las imágenes, ahora como estamos en un medio que es multicanal, entonces tendrá que aprender a leer, pero también a la vez tendrá que saber escuchar y también tendrá que saber ver. Y por último habrá una etapa de contestar y por lo tanto, pues, en el caso de lo que estamos hablando con los más pequeños, pues, emitir opiniones en función de la información que ha visto, que ha podido leer. Y en un nivel mucho más complejo, pues, el niño aprenda a buscar y aprender a filtrar la información, a revisar, a registrar y a organizar y también a guardar en su propia computadora, ya estamos ya hablando de elementos digitales, y en las etapas más avanzadas tendrá que reconocer cuáles son sus necesidades de información. Y esto es un aspecto muy importante porque si nosotros no determinamos nuestras necesidades de información, podemos desperdiciar mucho tiempo. ¿Y qué quiero decir con necesidades de información? Tenemos que ver con qué calidad requerimos esa información y en qué momento y cuánto tiempo le vamos a destinar para buscar la información. Muchas veces nos sucede a mí y nos sucede a muchas personas es que entran al internet con el objetivo de encontrar un determinado tema, están revisando por ahí, pero aparecen o ven en lo que están leyendo otro tema y empiezan a explorar ese tema y se olvidaron del tema central. Pasan horas y horas y horas de repente empezaste a las 3 de la tarde pero ya son las 9 de la noche y te das cuenta de que entre comillas has perdido el tiempo o sea, te pusiste a ver otras cosas y que lo veas vuelves al tema principal pero porque ya te ganó el tiempo lo que haces es encuentras igual que los niños las 3 primeras páginas sacas y has perdido en realidad mucho tiempo no la información no está en la calidad que tú querías entonces por ello es muy importante o relevante poder determinar estas necesidades de información la calidad el tiempo que se le va a otorgar para ser mucho más estrictos y justamente no se nos vaya el tiempo simplemente buscando lo otro es registrar revisar organizar para ello vamos a tener diferentes tipos de aplicaciones para hacer esto incluso tenemos Excel por ejemplo tenemos que procesar datos y otros elementos más tecnológicos y también guardar y reflexionar y por último compartir el otro enfoque que nos habla el currículo nacional ya para ir cerrando es el de mediación interactiva entonces ¿a qué se enfoca para la redundancia este enfoque? está dirigido hacia la comunicación y la colaboración y el manejo de los entornos y dispositivos claro que en la propia descripción del enfoque nos hablan de conocimiento nos hablan de complejidad de datos de procesar volúmenes de información pero es como quien dice han tratado de rellenar este enfoque entonces en realidad nos falta unir estos dos enfoques de mediación y de alfabetización digital para hacer lo que dice ahí la investigación de manejo de grandes datos porque no se puede sino manejar datos simplemente con comunicación colaboración o manejo dispositivo manejar también la información entonces cuando nosotros hablamos ya de esta mediación interactiva tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a comunicar y colaborar eso significa que tenemos que enseñarles a interaccionar con otras personas y dentro de esta interacción saber tener cuidado con la privacidad también con los riesgos que hay en estas comunicaciones a través de las redes el otro elemento es saber compartir que es un es un aspecto del siglo XXI por la enorme cantidad de información donde empiezas a producir algo y dices bueno esto que he elaborado no se va a quedar solo para mí sino que lo tengo que llevar para que lo vea el resto vamos a decir para un sentido de aceptación entonces hay un sentido de colaboración también hay el sentido de participación cuando nosotros empezamos a interactuar con las personas empezamos a darles algo se empiezan a generar proyectos conjuntos o actividades conjuntas entonces es muy importante poder enseñarle a las personas cómo participar dentro de la red y de repente en este modelo que nosotros tenemos para este instante lo que lo que se está dando no es necesariamente una participación no están viendo yo estoy haciendo una actividad disartiva pero una actividad mucho más rica sería el de construir algo por ejemplo con respecto a lo que vamos comprendiendo y vamos aprendiendo entonces cuando ya empezamos a ver y compartir intereses comunes entonces se generan actividades y estas actividades pues demandan la participación que por lo tanto en los ambientes virtuales también demandan el intercambio el compartir pero también el participar dar opiniones dar ideas últimamente se puede incluso trabajar en laboratorios virtuales etcétera varias personas a la vez el otro es colaborar como un sentido donde tú tienes un objetivo compartido ya no te interesa tanto en realidad ya no es una actividad individual sino lo que te interesa es el objetivo de la organización y del cuerpo al cual perteneces y en este en medio de todos estos elementos vienen a ser las normas de conducta y las normas de conducta vienen a ser aquellos elementos que rigen nuestra interacción y por ejemplo en las normas de conducta que nosotros observamos a veces hay una tergiversación en las redes sociales y en las redes sociales hay el sentido del anonimato entonces tú no sabes con quién estás hablando entonces por lo tanto nos cobijamos bajo el sentido del anonimato para insultar para denigrar y para realizar otras actividades reñidas y por último también vamos viendo con respecto a la hacer visitantes o residentes la identidad cuando nosotros empezamos a interaccionar a través de estos múltiples dispositivos vamos dejando rastros y esto de muchos casos de estos rastros vienen a ser este no son perecederos quiere decir que duran un tiempo por ejemplo esta actividad está siendo grabada y emitida me supongo por facebook ahí hay un live entonces lo que hagan lo que digan cómo se comporten las preguntas que hagan en mi caso pues soy más visible cómo me expreso cómo me comporto cómo desarrolla el tema va a quedar grabado entonces todos estos elementos por ejemplo para otra persona que está interesada en el tema podrían ser o constituyen el elemento de identidad entonces yo me podría reconocer como una persona que conoce sobre el tema o me podría reconocer como una persona que no está abordando bien el tema por lo tanto no se le debería considerar a esta persona para manejar por ejemplo esos temas y ahí así se van generando en función de tu identidad en función de lo que reflejas al resto se van creyendo también tus oportunidades y también tus peligros entonces al decir oportunidades vienen a ser como nos presentamos y constituyen el reconocimiento que se hace de nosotros en la red todos estos huellas al final constituyen reconocimientos que nos pueden dar oportunidades como también nos pueden quitar oportunidades de repente ustedes han visto por ejemplo en la noticia en las noticias de una persona que insultó un peruano que insultó a un venezolano entonces miren por esta huella que dejó una persona la persona le grabó al señor que estaba en el momento en que estaba insultando y lo subió a las redes sociales entonces esto por ejemplo esos elementos a este señor porque lo han denunciado ya no ha podido salir del país entonces miren como las formas de comportarse y las formas de mediar en estos medios pueden darnos oportunidades pero también pueden quitarnos oportunidades entonces estos elementos son muy importantes que nosotros los conozcamos que los reconozcamos y también puedan controlar mucho o regular mucho de nuestra actividad en nuestra vida diaria cuando interaccionamos en nuestra vida diaria con los medios con estos medios virtuales así en la interacción pues tenemos que saber utilizar los dispositivos tenemos que saber compartir a través de las redes sociales tenemos que saber participar en las redes sociales utilizando nuestras aulas virtuales utilizando de repente aplicaciones sociales educativas como hay por ahí una que se llama Flipgrid que es una red social en video que está orientada a crear aulas donde los estudiantes interaccionan a través de a través de los videos como también por ejemplo el propio Zoom donde nosotros podemos interaccionar mediante el chat mediante el debate por ejemplo si se diera el caso también va a ser muy importante como les decía la colaboración y en esta colaboración así como en la vida diaria todos podemos hacer lo mismo podemos hacer una producción conjunta cada uno hace lo que puede podemos hacer una producción complementaria donde cada uno nos distribuimos nuestras responsabilidades y luego se juntan o hacer una producción secuenciada que significa que uno hace determinadas actividades y estas actividades son insumos o entradas para otras actividades que tiene que desarrollar otro grupo como les decía las normas de conducta implican que nosotros tenemos que enseñar a los estudiantes a mantener un lenguaje adecuado así como en la vida diaria nos manejamos también tenemos que manejarnos en un lenguaje adecuado compartir nuestro conocimiento pensar antes de escribir un diálogo respetuoso un debate sano también respetar las normas de protección como un uso adecuado de nuestras contraseñas un cuidado de la privacidad qué cosa mostrar qué cosa no mostrar también enseñarle a nuestros estudiantes cuando se enfrentan más situaciones de acoso tienen que saber denunciar también el uso de los antivirus a veces por ejemplo en el uso de los antivirus cada uno de los otros quiere de repente algún elemento gratuito pero a veces no nos damos cuenta que puede haber información muy importante o empezamos a manejar nuestras cuentas de banco por la virtualidad utilizando las tarjetas entonces estos elementos si nosotros no los protegemos así como nosotros nos protegemos cuando salimos sabemos tener una buena billetera tenemos de repente un buen cinturón que cuida las llagas y semejante a eso invertimos de repente en muchas cosas pero también tenemos que invertir en elementos de protección de seguridad como por ejemplo comprar un antivirus y como les decía ya para proteger nuestra identidad es importante evitar ser hostiles en las redes sociales a veces somos muy apasionados pero también hay que mantener la cordura y eso implica pues si tú te comportas adecuadamente dentro de la red social las otras personas también lo van a tratar de hacer pero si tú te muestras de hostil lo que vas a recibir también es más hostilidad no publicar material inapropiado tuyo no cuidar con tus fotografías las fotografías de tus hijos también enseñarle a los chicos a no mostrarse desnudos por ejemplo porque muchas veces de estas fotografías una vez que subes que las subes a la red como entre comillas diversión pueden tergiversarse o coger esas fotografías para hacer o para manipular la personalidad las perdidas personalidad o también otras cosas son muchas más riesgosas también hay que saber compartir algunos datos o no compartirlos establecer filtros en nuestras redes sociales a veces por ser populares pues recibimos amigos uno otro otro ya llegamos cinco mil diez mil cincuenta mil cien mil seguidores entre comillas pero que qué información estamos exponiendo hay que tener mucho cuidado ¿no? también ya para cerrar y no cansarlos más tenemos la parte cómo aceleramos el proceso para que un residente sea un productor de objetos virtuales entonces ya en este sentido es importante conocer los elementos cómo se producen determinados objetos virtuales como por ejemplo un video primero se genera una idea hay una actividad de preproducción que es lo mismo a decir planificación voy a planificar mi video hay la etapa de grabación o producción hay la etapa de edición y de distribución lo mismo sucedería con una revista o con un afiche con un tríptico con una infografía que se va a presentar creo que los estudiantes van a presentar a un grupo de estudiantes o para desarrollar la semana de la escuela etcétera etcétera y para ello pues actualmente existe pues una abundancia de softwares que nos permiten hacer eso ¿no? tenemos Padlet que funciona como un muro virtual Canva para hacer las infografías Guanymed para hacer videos animados tenemos Audacity para evitar el sonido Chatterpix que es una aplicación muy sencilla que en realidad están viendo como una pelota donde le han puesto una corona es una aplicación para el celular donde le podemos pedir a los niños que se expresen que no muestran sus rostros sino que se toman una fotografía en objeto y hacen hablar a lo que se graba su voz es muy entretenido para los niños para poder mejorar su dicción su desenvolvimiento también vamos a tener blogs o sistemas para administración de blogs como WordPress Wix y el propio Office ¿no? también hay aplicaciones que últimamente nos permiten editar el video que antes era muy complicado y teníamos que editar el video en nuestra computadora poder editar el video en nuestra celular como InShop por ejemplo ya para la programación vamos a tener Scratch este App Inventor para trabajar sobre aplicaciones para nuestro celular hay maestros ya que han empezado en esta línea a desarrollar sus pequeños formularios aplicaciones para enseñar a sus estudiantes determinados conceptos hacerlo mucho más dinámico también tendríamos elementos como la robótica y en medio de todo esto vamos a tener los derechos de autor y los derechos de autor son un aspecto importante que tenemos que enseñar a los estudiantes a saber citar donde hemos cogido la fuente reconocer que hay personas que producen contenidos y que para esas personas pues es importante poder no te cobran pero si es importante reconocerlo todavía y en ese sentido todavía estamos muy resaliados con respecto a los derechos de autor que es muy importante ir enseñando a nuestros estudiantes y nosotros mismos si nosotros copiamos de alguien es importante saber atribuir de decirnos en lo que hace bueno ya ya vamos a ver también como habilidades en la parte comunicativa hay que enseñar a nuestros estudiantes a manejar bien la educación lingüística expresarse correctamente también las estrategias manuales y técnicas para la escritura para la redacción para la lectura estrategia también de los manejos de los contextos reales de comunicación como desenvolgarnos también estrategias de perspectiva crítica es decir que los estudiantes no se crean todo lo que se les dice también saber emitir sus opiniones saber debatir y ello implica pues habilidades visuales habilidades auditivas habilidades computacionales y habilidades verbales y ya cerrando como ya les he prometido pero les estoy hace 10 minutos cerrando hasta decir viene a ser que en los ambientes virtuales a veces solo nos preocupamos que nuestro estudiante se comporte como un elemento más es decir si voy a tener un taller que participe en el taller si voy a organizar un conversatorio que participe en el conversatorio si va a exponer pues que exponga y le damos un campo vamos a decirlo así mucho de simplemente asistente pero en realidad también nosotros tenemos que ir reflexionando y darle a nuestro estudiante un rol de gestor gestor de comunidades gestor de colaboración gestor de trabajo en redes es decir como hace nuestro estudiante para organizar un taller es decir él es el que organiza el taller no es la persona que participe en el taller sino es el organizador del taller del conversatorio del foro entonces ya es un cambio de perspectiva donde el estudiante también tiene que convertirse en un motivador en un manejador de una comunidad virtual no simplemente en un participante entonces tenemos que cambiar un poco el paradigma de ser de ser consumidor a ser productor de ser participante a ser organizador de ser gestor a ser administrador muchas gracias gracias a usted doctor doctor Juan muchísimas gracias por la ponencia estuvo muy ilustrativa y muy bonita ahora vamos a invitar al profesor Luis Estrada para que ha estado sistematizando algunas preguntas en el chat adelante profesor ya ok ok un ratito por favor un ratito por favor si hay algunas preguntas me das este permiso para compartir pantalla por favor si ya acá hay alguna pregunta si si tiene un ratito mientras se toma un descanso el doctor sí muchas gracias doctor bien ahí están las preguntas que he podido recabar del chat no sé si lo estará viendo el doctor Cadillo no ahora sí ahora sí una de las primeras preguntas que va a dirigir al doctor Juan es este cómo ser un un residente cómo ser un residente digital responsable bueno uno se convierte en un residente digital responsable en función de la interacción y cuando tienes un conjunto de valores que hay que enseñar y respetar a la persona como les comentaba es muy muy importante que nosotros demos determinadas normas de conducta a nuestro estudiante y esas normas de conducta implicarían pues saber cuidar nuestra privacidad entonces la privacidad y esta privacidad está muy relacionada con la identidad y esta identidad es manipulable y esta identidad nosotros la podemos ir formando y muchas las formas hay cuando tú de repente vas o revisas en las redes sociales y te admires y dices ah esta persona en realidad pareciera que es una persona que le gusta los viajes y que se va de turismo o de repente tiene un determinado ritmo de vida entonces todos estos elementos constituyen pues la identidad entonces debemos enseñarle a nuestros estudiantes a construir su identidad a saber a regular qué mostrar y qué no mostrar y también enseñarle que lo que vaya a mostrar se rige por los objetivos que él tenga y estos objetivos también a la vez dependen de los valores que vayamos a formar en nuestros estudiantes entonces en conclusión empezamos por los valores una vez que los estudiantes formen esos valores irán regulando su participación en el mundo digital como también en el mundo presencial ok gracias doctor Juan otra pregunta que nos dicen es actualmente nos encontramos en la sociedad de la información o del conocimiento ah bueno es una pregunta interesante y capciosa a la vez porque en realidad son abstracciones son abstracciones en el sentido de qué características reúne la sociedad de la información o qué características reúne la sociedad del conocimiento o qué características reúne la sociedad industrial y la preindustrial y vamos a ver que cuando nosotros revisamos cada sociedad y revisamos la sociedad peruana nos vamos a encontrar con múltiples realidades si tú visitas una zona campesina donde de repente como muchos sitios nos han ido contando que los niños han tenido que subir a los cerros a poder conseguir línea telefónica para lograr comunicarse entonces nos preguntaríamos ese espacio en qué realidad se encuentra o según la clasificación en qué sociedad se encuentra entonces de repente diríamos en una sociedad preindustrial pero en cambio si nos avanzamos un poquito más de repente nos encontramos con una comunidad que hace curtiembre que hace de repente cultivo de vino de uvas diré cultivo de uva y produce vino entonces en qué sociedad nos encontramos en una sociedad industrial pero si avanzamos un poquito más y nos encontramos con una ciudad donde se desarrollan actividades como servicios hay determinadas industrias hay un intercambio de personas que manejan las redes sociales de prensa de televisión entonces nos encontraríamos en una sociedad de la información ¿y cuándo nos encontraríamos en una sociedad del conocimiento? nos encontraríamos en una sociedad del conocimiento cuando nosotros reconocemos que el conocimiento es fuente de riqueza y cuando el conocimiento se convierte en fuente de riqueza cuando tú investigas cuando tú no solo investigas en el campo científico sino también puedes investigar en el campo social investigaciones en el campo económico entonces ya hay un frujo muy importante no solo de la materia de las cosas que podemos tocar e intercambiar sino hay un intercambio de la información y hay un valor para la información esa información que tú que tú recibes o que tú das tiene un valor y esto se materializa cuando tú das un servicio alguien te pide un servicio y tú sin necesidad de dar un elemento físico das un elemento como por ejemplo lo que estamos haciendo y entonces cuando tú desarrollas por ejemplo algún tipo de conferencia algún tipo de resolución de problema y poder resolver ese problema por dar esa información te pagan entonces estaríamos en una sociedad del conocimiento hay que decir que los datos la información y lo que manejan las personas que no necesariamente es físico sino está en el ámbito virtual es tiene un valor entonces diríamos que estamos en la sociedad del conocimiento entonces vamos a encontrarnos que pues en muchas ciudades del país estamos prácticamente avanzos de un lugar a otro y estás en diferentes típicos de sociedades gracias gracias doctor Juan Luis de repente algunas otras preguntas cuando decimos que tenemos un entorno virtual bueno decimos que necesitamos un entorno virtual cuando manejamos el software basta que ya tú empieces a ingresar a tu computadora interacciones en tu computadora ese es un entorno virtual enciendes tu celular estás en un entorno virtual ahora lo más este en una escala por ejemplo cuando tú ingresas a una televisión y no hay una determinada interacción entonces estaríamos en el grado más bajo de la virtualidad pero en cambio cuando empiezas a interactuar con los diferentes objetos empiezo a comunicar a hacer mapas conceptuales mapas mentales escribir enviar a las redes sociales información subir foto consumir entonces estás ya en entornos virtuales profesor Luis adelante por favor bueno si no yo lo hago me está preguntando ahí que dime dime ¿es lo mismo competencia digital y competencia virtual? bueno de la competencia digital ya estamos hablando de la posibilidad de manejar al final serían sinónimos vamos a decirlo así porque lo virtual implica determinados elementos implica lo digital pero lo digital es mucho más complejo es es el ámbito de la informática y el ámbito de la informática se mueve en un ambiente virtual pero también a la vez en un ambiente electrónico entonces lo que podríamos decir como conclusión es que son casi lo mismo ok otra pregunta es ¿cuándo podemos decir que una persona es competente digitalmente? bueno es competente digitalmente cuando por lo menos domina la competencia 28 que implicaría saber manejar los dispositivos segundo tiene habilidades para gestionar la información a desarrollar actividades de colaboración comunicación participación y por último le daría plena plena competencia digital cuando tiene la capacidad de producir estos objetos virtuales y hemos hablado que existe una escala desde producir una fotografía o un video hasta producir aplicaciones y avanzando un poco más a poder modelar hardware y producir software ok doctor hay una última pregunta doctor Juan felicitaciones por su excelente ponencia nos podría compartir que estrategias utiliza usted para buscar y construir información con sus estudiantes bueno en realidad cuando nosotros vemos les hablaba de es importante determinar las necesidades de información en realidad el proceso de construcción va a depender del tipo de información que necesites lo primero es definir con qué calidad necesitas la información y esta calidad si el estudiante la entiende no simplemente se va a dedicar a buscar en Wikipedia o en las primeras entradas que aparecen sino se va a retar a poder buscar información que realmente venga de cuentas mucho más complejas pero a la vez también esto demanda que el maestro construya una actividad que sea retadora interesante y motivadora para el estudiante ahora para los procesos de construcción de la información hay que plantear por lo general vamos a decir que existiría un conjunto de pautas que no necesariamente tienen que ser las mismas o las pautas van a variar en función del modelo y de lo que querramos hacer con nuestros estudiantes y del conocimiento que tenga nuestro estudiante entonces en el proceso de construcción por lo general lo más sencillo es darle o ponerse de acuerdo sobre un tema con el estudiante poder buscar las fuentes de información poder recoger la información más importante saber para qué nos va a servir esa información ya sea para presentarla para tomar decisiones para influir sobre otra persona para resolver un problema matemático entonces ahí vamos a tener que definir cómo vamos a hacer el proceso de información entonces todo este procedimiento depende justamente del objetivo qué objetivo deseamos lograr si nosotros deseamos obtener un resumen pues es simple hay que leer de repente hay que elaborar en función de lo que leemos un mapa conceptual un organizador gráfico una infografía pero si en cambio nuestro objetivo es tomar decisión con respecto por ejemplo a comprar algo o decidir a qué empresa contratar o decidir qué carrera seguir entonces el procesamiento será mucho más complejo de repente va a demandar que nosotros metamos los datos a una hoja de Excel o otro tipo de sistema informático para hacer el procesamiento o de repente necesitamos esa información para convencer a otra persona entonces de repente necesitaríamos colocar un mapa de colocar sobre ese mapa personas cifras fechas y luego pues de realizar este procesamiento vendría el elemento ya de reajuste o sea maquillar las tablas los organizadores las infografías y por último pues compartir información muchas gracias doctor Carillo realmente hoy día nos ha ilustrado muy muy bien sobre todo sobre todo el uso de la tecnología en la educación ahora vamos a invitar al profesor Tiburcio Caguana que es especialista de la UGEL Canchis también para darle unas palabras de agradecimiento adelante profesor Tiburcio buenas tardes con la digna audiencia en primer lugar agradecer al doctor Juan Cadillo León el expresidente del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación de la Educación a dirigirme a los distinguidos maestros y maestras de la UGEL Canchis y Región Cusco asimismo al equipo directivo de la UGEL Canchis bueno a nombre del equipo especialista de educación secundaria más que todo del área de ciencia y tecnología a la fecha pues se ha venido organizando una serie de conferencias virtuales ya más o menos llevamos a cabo 20 ciclos virtuales está denominando como viernes de ciencia en todo este trajinar queremos felicitar la participación de los docentes de todos los niveles de inicial primaria secundaria EVA especial como dije no solamente de la UGEL Canchis también de otras UGELs reiterar nuestro agradecimiento al doctor Juan Cadillo León que hoy ha compartido su experiencia con este magisterio de la provincia de Canchis a nombre del magisterio en sí nuestro reconocimiento agradecimiento por este evento tan magnífico de carácter pedagógico que nos ha ilustrado de la mejor manera más que todo con lo que es la informática los entornos virtuales etcétera que hemos podido observar muchísimas gracias una vez más y le agradecemos infinitamente por su predisposición y tiempo dedicado a este magisterio buenas noches muchas gracias profesor muchas gracias profesor Tiburcio y también muchísimas gracias doctor Juan realmente es un gusto volver a encontrarnos en este medio virtual y el reconocimiento de la UGEL Canchis en sus 50 años de vida institucional muchísimas gracias doctor Juan muchas gracias a ustedes tengan todos una bonita noche queridos maestros y maestras agradecer su participación y la paciencia general muchas gracias doctor será hasta otra oportunidad un abrazo hasta otra oportunidad igualmente un abrazo virtual para usted y para todos los maestros que hoy día nos acompañan muchas gracias a todos hasta la próxima oportunidad gracias 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 profesores gracias gracias muchas gracias gracias estaba muy interesante la exposición pati gracias hasta la próxima muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias gracias profesora pati por este evento magnífico es muy importante la participación del doctor sobre estos eventos virtuales que nos han instruido prácticamente muchas cosas nos estamos informando gracias agradecer al doctor patisita patisita buenas tardes una consulta vas a colgar la grabación del video no si está en el facebook ya y en la página web del auge ya ya está bien gracias si gracias a ustedes pero igual muchas gracias las colegas gracias gracias muchas gracias a ustedes este colegas no se olviden por favor la encuesta de satisfacción que está en el chat por favor se los estoy volviendo a poner muchísimas gracias a todos ustedes la próxima semana tenemos metodología de la investigación cualitativa y para eso también tenemos un excelente ponente que es el magíster Walter Espinosa especialista del auge del canchis no se pierdan a las 8 y 30 de la mañana volvemos al horario habitual hasta el próximo viernes colegas nos invita nuevamente colega a la UGEL Mariscal Cáceres la institución educativa Juan Pablo segundo perfecto colegas muchas gracias gracias por venir gracias por estar con nosotros muchísimas gracias y los vamos a esperar el próximo viernes gracias a ustedes gracias hasta el próximo viernes de ciencia colega hasta la próxima profe para ti gracias mariana mariana la profe rica gracias este es un tiempo mi forma de vivir cambió no salió como se creyó no salió como se planteó teníamos plan no salió no salió